de positivo la combinación de AstraZeneca y Pfizer. Yo me coloqué AstraZeneca en dos ocasiones. Si la ciencia, si la Organización Mundial de la Salud dice que hay que colocarse también la Pfizer, yo estaré en primera fila. Nunca he puesto en duda la vacunación. Y ustedes lo saben. Nunca me he permitido que entren otras corrientes negativas para no colocarme las vacunas. Siempre dije que en la historia de mi vida lo que conozco es la vacuna como medicamentos para la mejoría del problema de salud. La conocí cuando niño, cuando llegó aquí la viruela que las posibilidades eran la vacuna y me coloqué la vacuna. Luego vino otra contra la cepa de la gripe también me la coloqué. O sea que soy un objetivo mostrable, palpable de que la vacuna funcione. Viví la época de la poliomielitis. Vi muchos niños con esa infección cerebral, toda la médula espinal hasta el cerebro y ve realmente morir. Y esa, ese medicamento, esa vacuna inventada con el mismo, con el mismo virus de la polio, con esa misma naturaleza de la enfermedad, se curaba y se creaba la vacuna. O sea, yo creo en la vacuna. Creo extraordinariamente en la vacuna. Señores, vuelvo y repito. Bueno, tengo 10 años diciendo no están preparando para una guerra. Tan pronto ustedes ven que en Perú la misma prensa amarilla, la prensa norteamericana, la CIA, la FBI, ya están preparando, condicionando al nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. Son ellos a propósito que sale gana la izquierda en Perú, pero eso no es izquierda. Esos son partidos demócratas con un discurso un poquito más avanzado, pero de izquierda no son. Ahora, los gringos le ponen el título por si tienen que darle funda. Eso es todo. Una llamada. Buenas noches. Manolo, usted de la prensa amarilla, usted de la prensa amarilla, usted tiene esa vera amarilla, usted de esa prensa amarilla. Buenas noches. Gracias, mi hijo, por desahogarte, pero me gustó el disparate, ligate el traje con un concepto periodístico que obedece a una ideología llamada prensa amarilla. Pero si eso te hace sentir bien, que con mi chaqueta tú me identificas con una posición ideológica, cultural, eso te hace sentir bien, pero sí te digo, son dos cosas diferentes. La chaqueta es una cosa y la prensa amarilla es otra. Si en caso tú no lo sabes, apréndalo. Para que cuando vaya al baño sepa dónde va a usar el papel sanitario, porque gente así puede equivocarse y pasárselo por la nariz. Así que, aclara bien, esto es la chaqueta y la prensa amarilla es otra. Así para que no use el papel sanitario en el sitio que no va. Miren, hay un caso de que esta semana fruto de la multitud y la desorganización organizada por Estados Unidos. no crean ustedes que lo que está pasando en Haití es una vaina que se da así. De que una cosa sí que se da así. Una cosa que se da así. No, Estados Unidos está organizando la guerra entre nosotros como ellos lo saben hacer. porque Estados Unidos siempre le gusta la prevención. ¿Qué significa prevención? Que aunque no se dé, ellos trabajan para tener eso preparado en caso de... Si Estados Unidos quiere hacer una guerra para que desde aquí pueda amenazar a Venezuela, si es que Pedro Castillo, el presidente de Perú, hace alguna nota parecida al presidente de El Salvador, o si la actitud arrogante que está asumiendo Nicaragua y otros países de América Latina y ellos tengan que hacer una guerra, la están preparando. Esto a muerte del sábado o el domingo cuando se iba a abrir el mercado internacional que se produce, eso puede traer consecuencias repetitivas de ese tipo de acción. Realmente la guerra está preparada y nosotros los pendejos vamos a sufrir esas consecuencias porque Estados Unidos es especialista en producir divisiones en los países que están en paz. apenas hace 30 años que todos esos países árabes como era Irán, Irak, Afganistán tenían contradicciones pero no hacía nivel de matarse y de hacer ese tipo de guerra. Buenas noches. ¿Qué fue lo que dijo? Gracias, hijo mío, qué bueno que tú tienes un programa donde tú puedas divertirte con tus estupideces innecesarias que no tiene sentido pero si eso te hace gozar este programa sirve para eso. Así que gózalo, hijo mío, porque en verdad debe cuidarte cuando vaya al baño para que no vaya a usar el papel en otro sitio que no sea el sitio adecuado porque está dando muestra de que te atreve a hacer eso por el estilo en la forma de hablar así que cuídate y llévate bien las manos para que después no te digan mano cagada. Miren, voy a tratar un tema que quiero que ustedes pongan mucha atención pero antes déjame mencionar el caso no sé si el máster puede encontrar por ahí el caso que se dio en Higüey con un regidor el caso que se dio en Higüey en Higüey con un regidor tenga usted de la seguridad que eso se da a nivel nacional no es un secreto que los regidores a nivel nacional y los ministros y toda esa pendejada en países flojos como este en países donde los que mataron a Trujillo lo han colocado como los grandes héroes cuando lo único que han sido los grandes enemigos no de una ideología ni de una dictadura de un jefe que no lo complació en cosas que ellos querían en países donde hay falso líder como el caso de Inver Barrera de Inver Barrera